El conservador, en general, considera que la base de la libertad es la propiedad. No sé qué opinan ustedes. Que la libertad está basada básicamente en la propiedad, no en la política. No se me explico. ¿Cómo? Mucha gente piensa que las libertades nos vienen dadas porque hay una ley o así que nos da libertad. La libertad, en última instancia, se basa en la propiedad privada. Y más, toda libertad deriva, en última instancia, de la propiedad privada. No sé qué opinan ustedes. Y les voy a poner un ejemplo. Porque la libertad... A ver, por un lado, como les acabo de decir, todos somos libres. Todos somos libres. En nuestra cabeza todos somos libres. Y más, no hay quien pueda mandar en ella, solo nosotros. Yo les puedo torturar, pegar y todo. Lo que puedo conseguir es acatamiento, pero no que ustedes piensen lo que pienso yo. Eso tiene que verlo ustedes mismos. No lo puedo forzar yo. Ahí su cabeza son libres. ¿De qué no son libres ustedes? De expresar su opinión. Porque la expresión de la opinión requiere una base material. Siempre requiere una base material. Es decir, ustedes yo quiero expresar mi opinión. Estaba el señor Alan con su Facebook, con su WhatsApp. Bueno, pues, para expresar su opinión y colgarla, el señor Alan necesita por lo menos una máquina. Una máquina y un satélite o una conexión a internet que le permita comunicarse. O sea, no es que la pueda expresar. Se necesita, por lo menos, de un aparato físico y de una conexión física a internet para conectarse. Ustedes quieren hacer un periódico. ¿Qué necesitan? Papel, tinta, una impresora, un montón de cosas. Ustedes quieren hacer un programa de radio. ¿Qué necesitan? Bien, y aquí estamos pasando la opinión. ¿Por qué necesitamos? Salón, claro. Necesitamos cosas. No vale, la expresión nunca es en el vacío. Entonces, toda represión de la libertad es siempre una represión de la propiedad de algo. Es decir, yo sin censuro es que simplemente no es que le impida su idea. Le impido expresar su idea. O sea, le quito el papel, le quito la tinta o le impido, le cierro con la llave su local. O le impido a usted que se reúna. Si la casa es suya y la propiedad privada es plena, en su casa se reúnen allí a conspirar todos los republicanos, por ejemplo. Y allí hablan y deliberan. Pero necesitan de una casa. Si la casa es del Estado, ¿qué pasa? Imaginen una sociedad socialista. Todo es del Estado. Ustedes quieren hacer un oro de teatro o un periódico. ¿Cómo tendrían que hacer? ¿Qué? Tendrían que pedirme permiso a mí, que soy el gobernante. Pero el Estado no existe, son personas. Tendrían que pedirme permiso a mí y yo se lo doy o no. Y si no se lo doy, ¿dónde la hacen? No tienen ningún sitio donde hacerla. Si yo no les doy papel, como hacía Allende en Chile o como está haciendo en Venezuela, que no les doy papel a los periódicos de la oposición, ¿qué pasa? Censuras. Teóricamente no. De hecho, sí. Porque no le das papel. Si no le das papel, no hay periódico. Si no le das una emisora de radio, no hay radio. Y lo que hizo Bochard fue quitarle ondas a espacios radioeléctricos a la oposición. Porque requieren de algo material. Es decir, si hay propiedad privada plena, hay libertad plena. Y si no hay libertad... Si no hay propiedad incluida, la propiedad del propio cuerpo. A esto me estoy refiriendo. Si su cuerpo es suyo y no se lo gobiernan, ustedes son libres. Toda restricción, por ejemplo, de la libertad de movimiento o la libertad amorosa, lo que sea así, son restricciones del uso de su propio cuerpo. Y están violando su propiedad privada en ese aspecto. Entonces, es un respeto fundamental. Para el conservador, la idea de propiedad. Y, por ejemplo, si... Bueno, ahora se habla mucho del... De que los hombres no tendrían por qué hacerles piropos a las mujeres de manera ofensiva. Pero si... Si eso no es pase abierto y yo le grito a una mujer... No sé, cualquier vulgaridad... Es mi... Es que ahí está el cuento. O sea, la cosa es que ella es el... No, 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 pero lo que apunta la Secretaría va por ahí. Pero no va por ahí. Va precisamente porque hay espacios que no son propiedad privada. Bueno, aparte de los problemas, como eso de los piropos, las cosas así se dan en espacios que no son propiedad privada. No sé si me explico. Si no que son propiedad pública. Entonces, al ser la calle, ahí está el debate. En la calle yo creo que puedo decir lo que quiera. También. Mientras no toque, yo puedo decir lo que quiera. No sé si me explico. O sea, ya está en ella que se lo... Y depende cómo los interprete, lo que digo yo. ¿La iluminación? Claro. ¿Entonces después de esta pega? No, pegarle no, porque ahí ya estás invadiendo su cuerpo, que es propiedad de esa persona. O sea, tú le gritas cualquier insulto, mientras no se toquen, yo creo que no. Es que después también, como decíamos antes, depende que le llamemos insulto y cómo se interprete. Yo veo a mis alumnas. Yo tengo a varios de mis alumnas... ¿Pero no te da nada? A ver. Yo tengo a varios de mis alumnas en el Facebook. Entre algunas de ustedes. No sé si me explico, ¿no? No, no, pero digo... Yo las veo... A veces están ahí las páginas de ellas y yo veo que están allí. ¡Zorra, puerca, p***! Se llaman así unas a las otras. Pero se lo llaman cariñosamente. ¿Y lo que estoy diciendo? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Aquí no se lo llaman así? Pues allí, entre amigas, se llaman así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguna de gente, sí? ¿Con las de centitas? Pero lo que tú decías, ¿dónde empieza el piropo grosero? Es difícil determinar legalmente. ¿Qué? ¿Dónde empieza? Con confianza. No, porque es que el punto es este, porque es que es subjetivo. Es subjetivo. Es que yo no lo consideraría un insulto que me hagan... O sea, que se me acerquen y me digan, ay, hola guapa, me das el teléfono o algo así. Mientras no me toque, no hay ningún problema. Pero yo puedo seguir caminando e ignorarlo. Sí. O sea, así de fácil. Sí. O sea, yo no veo ningún problema que algún albañil me grite mientras está trabajando. Sí. O sea, yo puedo seguir terminando con mi vida y no sé ni quién es el tarado. Sí. O sea... La gente se ofende y puede que no se ofende. Hagáis... Eso es cosa de cada quien. Claro, la idea es esa. Pero cuidado. Cuidado. Eso es una externalidad de la propiedad privada. En una propiedad privada, usted tiene derecho a decidir si al y si torneran esas cosas o no. Y de hecho, hay sitios, por ejemplo, yo en esta clase, que es un sitio privado, sitio privado, en estas dos horas gobernado por mí. No sé si me explico. Tengo una autoridad delegada, por ejemplo, si a usted le dicen alguna grosería o algo así, echa al individuo que le dice la grosería fuera. No sé si me explico. Porque esto es un espacio privado y regulado. El problema es cuando están en la calle que no es de nadie. Ahí está. Entonces, sí que hay un conflicto contra otro. Y no es tan fácil determinar dónde empieza, que le puedan hablar a usted o no. Pues al retras, tampoco se le podría... A usted se le puede acercar educadamente y decir, señorita, vicario, no me gustaría conocerla o algo así. Y usted se siente ofendida y las ganas, déjame en paz, me explico. A lo mejor le viene un hombre que a usted le gusta, le dice cualquier grosería y le parece bien. Entonces, no es lo que le digan, es quien se lo diga. Entonces, eso es más difícil de determinar también, ¿a que sí? Porque a lo mejor un acoso cortés, viniendo de una persona que a usted no le agrada, le sienta mal. Si es una persona que le agrada, hasta le parece bien que se lo diga. Bueno, depende. ¿Cómo? Pero bueno, incluso, siguiendo esa lógica de no es lo que me hagan, sino quien me lo haga, yo puedo golpear a un amigo como de cariño. Y lo hacen. Y se hacen. Y lo hacen en ámbitos, por ejemplo, en el fútbol se dan patadas y se dan cosas así, pero se entiende que es el juego así. Y en el boxeo se dan verdaderas palizas. Y nadie ve que es una agresión, esa es la regla del juego. Entonces, no es solo lo que hacemos. Claro, pero ese es fútbol, pero por ejemplo, yo puedo... Yo voy a golpear, pero ya sabe que no la estoy agrediendo físicamente, pero el acto objetivo... Entonces también es subjetivo la agresión física, hasta cierto punto. Y está en que la otra persona la rechace. Exacto. Así de, claro. Pero igual la agresión verbal o la agresión psicológica es... La agresión verbal ya no es una agresión. Es que sí, ustedes pueden sentirse mal, pero es como la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión es irrestricta, porque no sé dónde puede empezar la restricción de la libertad o no, no se me explico. Y en principio yo tiendo a creer en la libertad de expresión, total. No sé si me explico. Porque si no, empezamos ya con cosas. Por ejemplo, hay legislaciones que debaten el... Por ejemplo, que no se pueden expresar ideas racistas. Claro, pero entonces todos estos libros que les estoy diciendo no se podrían leer. O no sé si me explico. O, por ejemplo, que se combata la expresión del machismo. Entonces, por ejemplo, toda la obra de Calderón de la Barca, o toda la obra de Nietzsche, no se podría leer. Usted no leyó a Nietzsche, el zarazustras. Vas con mujeres, lleva el látigo, decía así. Así era de machista a Nietzsche. Era muy machista, codiaba mucho a las mujeres. Pero digo, de ahí hay que deducir que haya que prohibir el libro, que no se puede leer la filosofía de Nietzsche porque diga esa frase. Entonces le digo, ¿qué pasa? Porque Nietzsche lo dijo, se le deja. Si lo digo yo, a día de hoy no me dejan. No sé si me explico. ¿Por todos con impulsos? Claro. Entonces digo, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la agresión real. Es como el viejo debate de la apología del terrorismo. No sé si la hay o cosas por el estilo de la apología de la violencia. No sé si aquí se delito. Yo digo que la apología debe permitirse. Lo que no debe permitirse es el acto. No se me explico. Por ejemplo, yo puedo defender el terrorismo. Por ejemplo, como hacía Sorel en las reflexiones sobre la violencia. Puedo defender la idea de terrorismo. Lo que no puedo hacer es practicarlo. No sé si me explico. Es decir, que no debe ser permitido, debe ser penada la libertad de expresión. Debe ser penada el acto malo. No sé si me explico.